Siempre que vuelves a casa, brillas en la cocina Para un nada de harina, con las manos de la masa Bienvenido nuevamente al canal de YouTube En esta ocasión tenemos lo mismo que teníamos antes Teníamos la receta de la tarta de limón Pero vamos a añadirle matices Más que añadirle matices, lo que vamos a hacer es eliminar ingredientes ¿Por qué? Pues porque en muchos países de Latinoamérica Conseguir este aroma, conseguir este aroma Conseguir los aromas de Flavorar, por ejemplo, o los de Hinawara Es complicado Entonces, si yo quisiera hacer esta receta O parecida, si yo quisiera desarrollar una tarta de limón Pero no tengo acceso a este tipo de aromas ¿Qué puedo emplear? ¿Qué puedo sustituir? No será igual, es obvio Pero manteniendo un poco el sabor del limón ¿Qué puedo añadir para sacar algo parecido a una tarta de limón? Sin utilizar estos ingredientes ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar aromas Por ejemplo, la marca Flavorar Eliminar Real Flower Eliminar Flavorar Eliminar este tipo de aromas Y sustituirlos por otros de TPA Capela e Hinawara ¿Vale? Obtendré una... Perdón ¿O tendría una tarta de limón? Se le parecerá un poco ¿Vale? Se le parecerá un poco Pero realmente está más acertado Es obvio que está más acertado así ¿Vale? Pero también vamos a hacer, pues eso Si no tengo toda esta cantidad de aromas Poder hacer sustituciones Y variarán los sabores Es obvio ¿Vale? Pero al menos estaré cerca de ¿Vale? Entonces tendría que eliminar Recursar No podré conseguirlo Tendría que eliminar Ahí, la mano Estos aromas de aquí ¿Vale? Eliminar incluso el biscuit Y eliminar estos de aquí Y quedarme solo con el Bavarian Crime Entonces, claro Yo tengo que desarrollar ahora La receta Olvidándome de esto de aquí Que es complicado Pero tengo que hacer Un pastel Eliminando esto Los muevo de sitio Para dejarme ese espacio Y ahora Con aquellos que tenía allí Que eran todos los que cogí ¿Os acordáis en los vídeos anteriores? Explicaba Separar todos los aromas ¿Vale? De los aromas que separamos Tenemos Estos para hacer la galleta Bueno, este no podría utilizarlo Porque también es de los raros Digamos Y aquel tampoco puede utilizarlo Estos aromas Que no utilice Pero se utilizan O son bases sobre galleta Los puedo utilizar ahora Para hacer La base de la galleta ¿Vale? Nada, está vivo Cookies and Cream ¿Vale? Me puede servir Para hacer la base de la galleta El Yellow Cake De Flower West Que es una base De pastel También me sirve Yo quería hacer un pastel de limón Entonces, este como pastel Me sirve Graham Cracker Graham Cracker Graham Cracker se utiliza habitualmente Para hacer muchas bases de pasteles Entonces, también me sirve Con los otros aromas Es más real el sabor ¿Vale? El sabor está bastante mejor elaborado Pero estos los puedo utilizar Biscotti de Flower West No es como el Biscotti de Inagüera El de Inagüera es más real Este es más artificial Pero me sirve también Si no tengo el otro Tengo que poder sustituirlos ¿Vale? Y como estoy haciendo Un pastel de limón Le pongo un poquito De Lemon Cookie De Tepea Y sigo en la misma línea Y le sigo manteniendo El sabor del Bavarian Green Entonces Con estos de aquí Ya estaría sustituyendo La base elaborada De la galleta de antes Para hacer el pastel Y utilizar Este tipo de base De masa de galleta Para utilizar Para el pastel Que tengo que hacer ahora De Limón Pero sin utilizar Aromas complicados Digamos ¿Vale? El Viena Cream También me lo elimino Elimino Viena Cream Y elimino El Limón Merengue Este de Real Flavor Me quedo con estos tres Porque el penillo bien y gato Me sigue funcionando La mantequilla Me sigue funcionando El Limón de Merengue Me sigue funcionando Y elimino de aquí De aquí que voy a eliminar Se ve en la cámara ¿No? Este grupo de aquí Sí, sí Eliminaré El Limón De Flavorar Eliminaré La cascara esta De Limón De Flavorar Os garantizo Que es buena Pero buena Buena ¿Vale? Porque potencia mucho El sabor del Limón Pero si no se puede conseguir Pues Y Me quito también La citrina ¿Vale? Claro Solo con Lima Limón No puedo hacerlo Tengo Limón de TPA Y con estos dos Solo Estaría como que Le faltaría Un poco de sabor No es suficiente Le faltaría Algo más De sabor De acítrico Entonces Otro que se puede utilizar También De la misma gama Si no recuerdo mal Tengo que tener Por aquí Ahí está El Kailime El Kailime Es un tipo De Lima ¿Vale? Pero que va Bastante bien Para lo que es Para hacer Cosas de cítricos Entonces Con esos tres Daría ese punto De limón ¿Vale? Y sería Pues algo parecido A un pastel de limón ¿Vale? O nos recordaría Un pastel de limón Utilizando estos aromas Me recuerdan Más A algunos líquidos Comerciales Que son más suaves Que el limón No es tan intenso Que el limón Pues Está de fondo Entonces Soltando estos Es más así De los que tenemos De atrás ¿Vale? Tenemos merengue Que le ponemos Un poquito Tendremos Este también Nos puede servir Con lo que hemos eliminado De galleta y demás El cheesecake Pero el graham cruz ¿Vale? Porque el cheesecake Normal No es En esta receta No me sirve No me aporta Lo que yo busco Pero con el graham cruz Sí que me deja Un poquito más De sabor de galleta Entonces Me sirve Para darle Con la cremosidad Y esto ¿Qué más tengo por aquí? Vanilla cupcake Vanilla gin No Con esto Tengo suficiente ¿Vale? Entonces Ahora Tengo Más o menos Lo mismo que antes Pero sin tantos matices ¿Vale? Entonces Tengo una receta Tengo una receta Más o menos elaborada ¿Vale? Sigue teniendo matices Sigue teniendo tonos Pero no son No son tan rebuscados Como antes Antes eran mucho más rebuscados Ahora son menos rebuscados Tal y como veis ahora En la receta ¿Vale? Las proporciones de antes Serán más bajas Las proporciones de ahora Serán más altas Porque estos aromas Son menos intensos Entonces al ser aromas Menos intensos Necesito subir La proporción Porque voy a utilizar 70% de glicerina Y al utilizar Tanta glicerina Le tengo que subir La proporción de aroma Para que me mantenga Un sabor Bien Si no El sabor estaría flojito ¿Vale? Y yo creo Pues mantener el tipo de sabor No serán los tonos Como los de antes Pero Será una receta de limón Preparada para Para Latinoamérica Que está bastante bien ¿La puedes hacer en Europa? Claro que la puede hacer Quien quiera ¿Vale? Si no tengo Aquí en España Si no se tienen Estos aromas Que tengo yo aquí La pueden hacer con estos Y también Le saldrá una tarta de limón Más suave Pero una tarta de limón Que es lo que buscamos O un limón Con una galleta Que no es galleta tampoco Porque no estoy potenciando Las cookies Estoy potenciando Solo la parte de la masa ¿Vale? Es una Pues eso Masa con crema Y limón Buscando pues Hacer algo similar A un pastel Lo que pasa Que utilizando Solo tres marcas Es complicado Porque La mayoría de los fabricantes Tienen Un ingrediente O tienen Doscientos sabores Pero de los doscientos sabores Hay diez que son buenos Cien regulares Y los otros son una porquería Entonces Lo que pasa con todo esto Es que Vas probando Pruebas Por ejemplo Eso El limón De TPA Luego pruebas El de Inawera Luego pruebas El de Flawera Luego vas probando Diferentes fabricantes Y te das cuenta Que este por ejemplo Comparado con los otros Es muy malo Está bien A ver Si no tengo otra cosa Es un limón Pero claro Si puedes hacer comparaciones Las comparaciones Son odiosas Es lo que tienen Entonces ahora Vamos a preparar Esta receta Con estos ingredientes Para que veáis La diferencia De unas a otras Y prefiero explicaros Por qué cojo Los ingredientes Y cómo los cojo Y qué porcentajes pongo Para que podáis Vosotros desarrollar Las recetas No Una vez que lo veis Todo montado No saber Cómo se ha llegado aquí Prefiero explicar Cómo Cómo se pesca A daros solo de comer ¿Vale? Si solo os doy el pescado Algún día Necesitaréis comer Por vosotros mismos Y algún día Yo no estaré aquí ¿Vale? Como es bastante probable Que ese día Este muy cercano Prefiero hacer esto así Y dejarlo hecho Bueno Dicho esto Paso a montar la receta ¿Vale? Voy a coger las jeringas Y todo esto Y lo preparo todo Y os lo enseño todo Cómo lo he preparado Bueno Continuamos con la receta Ya he llenado las agujas ¿Vale? Y ahora os explico Qué pongo de cada cosa Y por qué ¿Vale? Diferencias De esta combinación De receta Con la otra receta Las dos son una tarta De limón Pero la diferencia Es sobre todo El sabor ¿Vale? La combinación De los aromas Ahora Añadimos más proporción ¿Por qué añadimos más proporción? Porque estos aromas Son menos intensos ¿Vale? Buscamos que Lo que conseguimos Con esta receta Es que Notemos limón Luego notemos una crema Y de fondo Una galleta ¿Vale? Con esta estructura Así Siempre entre grupos ¿Vale? Será lo que os he enseñado Lo que os he enseñado Al principio De cómo crear una receta Tenemos un grupo principal Que es el que más aroma tiene En este caso Tiene un 12% total Tenemos un grupo secundario Que es quien le aporta En este caso Pues la cremosidad La suavidad La dulzura Que tiene un 6,5% Y tenemos el grupo Del sabor De la receta Que solo tiene un 5,5% ¿Vale? ¿Por qué tiene Este menos intensidad O menos porcentaje Porque la intensidad Es más fuerte Entonces como yo sé Después de hacer pruebas Que esto es lo más fuerte Siempre le atribuyo El menor porcentaje posible Como sé que se va a comer El resto de aromas ¿Vale? No necesito subirlo mucho Porque si no No notaría absolutamente nada Si en lugar de ser un 5,5 Fuera un 10% No notaría nada de los otros Entonces con un 5,5 Está bien En cuanto a la crema La crema con un 6,5 Es suficiente ¿Por qué a la galleta En este caso Le he puesto un 12% de aroma Cuando en la otra receta Utilizando aquellos aromas Tenían Creo que eran 5,5 Porque estos son más flojitos Utilizamos el Cake Yellow De Flower West Pero el Cake Yellow Es un sabor Que es muy flojo Muy poco intenso Entonces claro Si no le metemos Como en este caso Un 4% No notaríamos absolutamente nada Si pusiéramos un 1% No notaríamos nada Del resto Del resto El Bavarian Cream Hemos dejado un 2% Porque creemos que está acertado A esta proporción El Biscotti De Flower West Al igual que el de Inagüera Ponemos un 0,5% En este ponemos un 1% Porque con un 0,5 No notamos absolutamente nada Necesitamos ampliarlo Incluso con un 1% Se nota poco Pero como lo refuerzo Con el Cake Yellow Ya me sirve Añadimos el Lemonada Cookie Pero yo no quiero Que sea unas cookies Quiero que sea Una galleta de pastel Que sea un Perdón Una galleta de pastel Es una cookie de pastel Que sea una masa de pastel Entonces Solo utilizo El Lemonada Cookie este Para darle más Más fuerza A la masa Y al limón Pero no para Para que sea una galleta Utilizamos también Un poco de Grafjan Cracker Para reforzar El Cake Yellow Y el Biscotti Y utilizamos El Cookies and Cream Por lo mismo Para reforzar el conjunto Del sabor del pastel ¿Vale? Porque si no No consigo Con estos aromas No conseguimos Obtener pues eso Un sabor de masa Este que tenemos por detrás Este nos hubiese venido muy bien ¿Vale? Pero Si este no lo podéis conseguir Pues Lo hacemos solo con esto En cuanto a Darle el gusto A la crema Porque una cosa es la masa Y otra cosa es La crema que le va a dar Pues utilizamos Un poquito de merengue Un 1% Utilizamos un poquito De Cheesecake Grafjan Cruz Un 1% También No utilizamos El Cheesecake normal Porque buscamos El sabor de la galleta Buscamos pues eso Que aporte un poquito más Al sabor de la galleta Utilizamos El merengue de limón Porque nos va a dar Porque nos va a dar Un tono más de limón Que es lo que estamos haciendo Si fuera En lugar de Un pastel de limón Un pastel de fresa No utilizaríamos este Utilizaremos solo el merengue ¿Vale? Añadimos este Porque estamos buscando eso Seguimos utilizando La vinilla esta Para darle un matiz Para darle un matiz Pues La 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 mantequilla esta Deja un matiz Bastante agradable ¿Vale? Y añadimos El vingelato Para redondearlo Y suavizarlo todo ¿Vale? Y del vingelato Seguimos añadiendo un 3% Luego añadimos Del K-Lime 0,5% Solo quiero un matiz De lima Porque no tengo Suficientes limones Diferentes O no tengo limones Que aporten una intensidad Realmente a limón Saben a limón Pero es flojito ¿Vale? Entonces utilizamos Lemon Lime De TPA también Le metemos Un 2% Para darle Más intensidad Al limón Y utilizamos el limón De TPA Pero utilizamos un 3% Para darle pues Eso Entonces De esa forma Consigues Que se parezca más a un limón Aunque está muy lejos Por utilizar TPA Pero Si no tenéis otra forma ¿Qué es lo que pasa? A ver Yo a veces hablo Con amigos de Latinoamérica Y el problema que tienen Es que Esto no lo pueden conseguir Entonces Si no pueden conseguir esto Pues Es una forma Para hacerla ¿No sabe igual? No Por supuesto que no sabe igual Pero dentro De no conseguir aromas Como este Que sería muy bueno En este caso Si no lo puedes Conseguir Pues haciéndolo así También Obtienes un pastel de limón Es mucho más suave Es mucho Le faltan muchas trazas Le faltan muchos Muchos matices ¿Vale? Pero Sigue siendo un pastel de limón Y sigue siendo agradable Entonces Se puede hacer perfectamente Dicho esto Vamos a montar la receta De la limonada cookie De esta Utilizamos Un 1% 1% Sobre 30 ml Totales 0,3 ml 0,3 ml Del biscotti De Flower West No del Dinahuel Dinahuel Sería más intenso Sería más bueno Deja un mejor sabor ¿Vale? Biscotti de Flower West Utilizamos un 1% Para 30 ml Totales 0,3 ml Bavarian cream De Bavarian cream Que lo utilizamos Para redondear Utilizamos un 2% Un 2% Sobre 30 ml Totales 0,6 ml Cookies and cream De Flower West También De este Utilizamos Un 2% 0,6 ml Para 30 ml Totales ¿Vale? Con esto Lo que conseguimos Es reforzar El sabor De la masa De pastel Que es lo que Estamos buscando Utilizamos El Cake Yellow De Flower West El Cake Yellow Supuestamente Sería la masa De un pastel Supuestamente ¿Vale? Digo supuestamente Porque Yo no le saco eso Es que Yo le saco Algo muy suave Algo muy Entonces Para Para generar Una masa de pastel Si no tienes otra cosa Utilizalo Es obvio ¿Vale? Pero Le faltan muchos matices Si no lo potencias Con otros aromas O si solo Le falta mucho De este Utilizamos Un 4% Y por último Y por último Añadimos Graham Cracker La Clear No la normal Porque La normal Esta es más suave La otra es más oscura Es más fuerte Es más El tono que da Es más seco ¿Vale? Bajo mi punto de vista O en lo que yo lo encuentro Entonces Para esta combinación Como Como no quiero que se note El sabor del Graham Sino que Se suma al resto Le pongo solo un 2% ¿Vale? Un 2% Para 30 mililitros totales 0,6 mililitros Con eso Tendríamos hecha La combinación Para hacer una masa de pastel ¿Vale? Una galleta La galleta de fondo Que hay en el pastel Ahora hacemos La combinación Para darle el tono A la crema del pastel ¿Vale? Entonces Para hacer la crema del pastel Utilizamos por ejemplo Merengue De merengue Utilizamos un 1% Un 1% Para 30 mililitros totales 0,3 mililitros Y ahora me he dado cuenta Que me falta Por encender dos luces Uy, perdón Perdón No me había acordado De encender los otros pocos Habíamos puesto el merengue Ahora le ponemos El Cheesecake El Cheesecake La diferencia que tiene Con el Cheesecake Normal es que este Aporta un poco más De sabor de galleta Por mezclar Pues eso Cheesecake Con grahan Entonces Como aporta Un poquito más De tono De galleta En este caso Como estamos buscando Una masa de pastel Nos sirve ¿Vale? Para dar un tono más Como solo estamos buscando Esos tonos Esos matices Pues utilizamos Un 1% Un 1% Para 30 mililitros totales 0,3 mililitros Dentro de reforzar El sabor del limón Le añadimos Merengue O pastel de Pastel de merengue Con limón ¿Vale? Que es este de Capela Este está bastante bien Pero Solo añadimos Un 1% Porque si añadimos más El merengue Más el 1% Que hemos puesto antes Se notaría demasiado Y no buscamos Que se note el merengue Si no buscamos Pues potenciar Las trazas del limón Le ponemos un 1% 0,3 mililitros Para 30 mililitros totales Añadimos un poquito De mantequilla de vainilla Pero un poquito Es 0,5 mililitros Y por último Añadimos El vainilla vingelato Un 3% Para darle Una suavidad O una redondez A todo junto Con la vainilla Esta Que es suave Es suave y es bastante agradable Pues añadimos Ese 3% Que son 0,9 mililitros Y con esto Ya teníamos La parte de la crema hecha Ahora Después de hacer La parte de la crema Hacemos la parte Del sabor principal Que sería el limón Para potenciar más El sabor del limón Ya que tenemos Pocos ingredientes del limón Tenemos uno Concretamente ¿Vale? Con uno solo Pues es lo de siempre Faltan Faltan matices Faltan tonos No hay No hay ningún Ningún fabricante Que con un solo aroma Sea limón O sea lo que sea Sea perfecto Yo encuentro que en todos Le falta un poquito De aquí Y le falta un poquito De allá Y si sumas Varios fabricantes El sabor Es mucho más agradable Entonces Utilizo el Kai Lime De TPA Para darle un poquito Más de tono Utilizo un 0,5% Un 0,5 Sobre 30 mililitros Totales 1,5 mililitros Es un poquito Solo de tono No quiero añadir Mucha lima Porque si no Se despirtúa el sabor Hago la mezcla Del Lemon Lime No está mal La verdad es que Este me ha gustado Bastante Y este Si no Este está vacío Ya Me quedará Un mililitro Si llega Del Lemon Lime Utilizo un 2% Este como digo Me ha gustado mucho Y 2% Sobre 30 mililitros Totales 0,6 mililitros No lo encuentro Aquí Y por último Utilizo El Limón De TPA Pese a que los otros Limones Son más reales Y aportan más sabor Si no se tiene otra cosa Es lo que hay Y tampoco No está tan mal Lo que pasa es que Claro Comparado con los otros Limones Prefiero utilizar Los otros limones Entonces de este limón Utilizaremos Un 3% Que para 30 mililitros Totales Son 0,9 mililitros Y con esto Ya tenemos La receta hecha ¿Qué porcentaje De aroma tenemos? Tenemos un total De 24% De aroma Recordad que la receta Lleva un 70% De glicerina Entonces claro Con un 70% De glicerina Aunque tenga Un 24% De aroma Con garantizo Que en absoluto Sabe a químico Y aparte Volvemos a decir Lo mismo Estos aromas Se comen a estos Y estos a su vez Se comen a estos Entonces claro Si las estructuras Las ponéis bien Lo ponéis bien separadito Y os Os hacéis los grupos Separados Y os calculáis Los porcentajes Por separado Os dais cuenta Que es fácil De montar una receta Porque le puedo añadir Matices Pero tengo que separar Las cosas Por un lado Necesito una galleta Por un lado Necesito la crema Y por otro lado Necesito el sabor De dentro de esa crema Que en este caso Es un limón ¿Vale? Si lo hacéis Todo junto Es más complicado De poner Que porcentaje Va a cada cosa Si lo hacéis Entre grupos separados Es más fácil De poner Que va a cada cosa ¿Vale? Al ponerle Un 24% de aroma ¿Vale? Que serían 7,2 mililitros Necesito añadir De propilenglicol 1,8 mililitros 1,8 mililitros Que lo tengo aquí ¿Vale? Recordar Que esta receta Va al Al 30% De propilenglicol Y al 70% De glicerina Y por último Bueno Es bueno Cerrarlo y moverlo Este con Estos tapones Es más complicado Así tampoco No se ve Este también Quedará Turbio Así no se ve Bueno Este también Quedará turbio Es opio Todo lo que Utilizamos con Cítrico Va a quedar así Y ahora Le añadimos 21 mililitros De glicerina Que la tenemos aquí 21 mililitros De glicerina Para tener El 70-30 Que hemos dicho Y así Ya está Volvemos a tapar El perro Del vecino Ya está ladrando Lo movemos Y este es nuestro Resultado Y está turbio Es que así No se ve La luz la tengo Muy arriba Bueno Ya lo veréis Que sale 100% turbio Pero vuelvo a decir Lo mismo que con El resto de cítricos Cuando hacemos Un cítrico Como la densidad De los cítricos Es inferior A la del resto De aromas Al intentar mezclarlos Queda como turbio Eso no quiere decir Que sea aceite Son dos cosas diferentes Cuando Si es aceite Si echáis aceite En un líquido De estos Veréis que se generan Como una especie De burbujas Que se ven Ahí sí que se ve Un redondelito Con líquido dentro Esto no Esto se queda turbio Es diferente Eso se queda turbio Porque la densidad molecular De los cítricos Es inferior A la de los otros aromas Y por eso Se queda así como turbio Son dos cosas diferentes Bueno Dicho esto Con esta receta Os he enseñado Como preparar Una receta de limón De paster del limón Pero utilizando Solo Aromas TPA Flower West E Icapella Ya que En algunos países De Latinoamérica No se pueden conseguir Los otros aromas Y como los amigos Que tengo allí Me echan mucha bronca Y tienen razón Ellos no pueden conseguir Estos aromas Y donde les ponen Los dientes largos Y no les dejas La posibilidad A alternativas Esto es una alternativa Perdón Esto es una alternativa A la receta Que hemos visto antes Es una variante De la tarta de limón Pero Con estos sabores No con los otros sabores Que por desgracia Aún no se pueden conseguir En muchos países De Latinoamérica Cuando se pueden conseguir Que por ejemplo La citrina Se empieza a vender Ya en Argentina Ya tengo bastantes amigos En Argentina Que me han dicho Que ya la han podido comprar Ya pueden hacer las recetas Con citrina Y lo han probado Y pues eso Lo dicen claramente Es muy diferente Este limón A ese limón Este limón Es bastante más ácido Es bastante más real Y aporta muchos matices Que ese limón no tiene Pero si no se puede conseguir Esto es una forma Alternativa De hacer también Una receta De tarta de limón Bueno Dicho esto Nos vemos en la siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!